Hola comunidad de Greenfield, soy Superintente Galván aquí del Lecito Escolar de Greenfield con su video mensaje por esta semana y en la culminación del año escolar 2022 y 23. Primeramente quiero decir a ustedes que fue un año fantástico de aprendizaje en cada clase desde TK preescolar hasta octavo grado. Esta semana, la semana pasada, fueron celebraciones con sus niños de TK preescolar, sexto grado, kinder y también octavo grado mañana. Y es sinceramente mi placer de ser su Superintente trabajando con ustedes para lograr y ayudar a los niños de celebrar sus hechos en cada momento de sus vidas. También quiero decir a ustedes que ojalá que ustedes toman un excelente verano con sus familiares. Si vayan a las vacaciones, ojalá que quedan seguros y que regresan para el próximo año en agosto con nosotros listos para hacer un trabajo juntos para ayudar a sus niños. Unas celebraciones que tenemos para decir, ay, estamos muy orgullosos de lo que pasó este año escolar desde agosto, julio hasta en este momento fue el aprendizaje de las clases y las lecciones que los maestros demostraron y ayudaron a sus niños en cada nivel de este preescolar hasta octavo grado. Fueron fantásticos. Gracias por ser los compañeros en ayudando a sus niños a aprender. También de los paseos a las universidades. Queremos dar gracias a los maestros, a cada equipo de cada escuela, a ustedes padres por acompañarnos, porque si los niños pueden visitar una universidad, ellos pueden sentir que todo es posible y su futuro es algo que ellos pueden obtener. También quiero decir muchísimas gracias a los maestros, los, el staff, ayudantes de lo que hicieron de los exámenes que fueron del estado, unos exámenes de progreso cada momento del nivel. Los niños cada vez que toman un examen podemos saber qué es lo que necesitan, dónde están sobresaliente y las áreas donde ellos pueden trabajar un poco más. Muchísimas gracias a ellos, a ustedes por ser nuestras parejas en este momento. También el PBIS o la cultura positiva de cada escuela es muy importante a nosotros. So, a los niños, muchísimas gracias por trabajar tan duro, a los maestros y nuestro equipo por ayudar y dar el apoyo a nuestros estudiantes para que ellos pueden tener una experiencia positiva en cada escuela. A los niños, quiero dar un mensaje a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por trabajar tan duro. Nada es más importante a nosotros, este equipo de Greenfield Escuelas de su éxito. So, gracias por trabajar tan duro en cada clase, en todas las partes de nuestro distrito, en cada escuela. Este verano, si ustedes pueden acompañarnos en el campamiento de verano, por favor, vengan. Tenemos clases, tenemos maestros listos para ayudar a ustedes en la lectura, en la numeración, en ciencias y también es para todos los niños, no solamente niños que necesitan más ayuda, es para todos los niños. Ustedes pueden venir y disfrutar en educación física, los artes y mucho más. So, si quieren venir al campamiento de verano, por favor, vengan. También leyen, si no van a ir estudiantes a las escuelas, por favor, leyen, leyen, leyen y pónganse listas para un nuevo año que va a venir listos para aprender en sus clases. A los maestros educadores, staff clasificados, muchísimas gracias a ustedes por su confianza, por su liderazgo, por ayudarnos en el campamiento de verano y también por lo que hicieron todos los días de este año. Es un sinceramente placer de estar en el mismo equipo de ustedes. Muchísimas gracias, que disfruten mucho si van a ir de vacaciones. Y a los padres, la comunidad de Greenfield, muchísimas gracias por ser colaboradores con nosotros, por su apoyo, por lo que ustedes van a las escuelas cuando tenemos eventos, cuando tenemos conferencias con los papás, cuando tenemos un cafecito, cuando tenemos la academia en las fines de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Nada es más importante de saber lo que está pasando en las vidas de su niño y también en nuestras escuelas, de los programas que tenemos. Muchísimas gracias, comunidad, por su apoyo. Esta visión es de ustedes, visión de nosotros, de tener el éxito para sus niños, para que cuando vayan de nuestro distrito, que tienen oportunidades de hacer lo que ellos gusten en la universidad, en una carrera o en un camino de que ellos van a escoger. Y muchísimas gracias a ustedes por apoyar la administración, los mayasos y todo más. So, este es mi mensaje para el final de este año. Voy a, es otra vez en agosto cuando regresamos, dar su primer mensaje del próximo año. Pero en este momento, muchísimas gracias a ustedes por todo lo que hacen aquí con nosotros en Greenfield. Es mi placer de ser su superintente. Y a ustedes, muchísimas gracias por dejar a Greenfield Union School District ser parte de su vida. Que pasen un buen verano y hasta pronto. Adiós.